¡Yogues, canibais, son los que la música te llevará a sentir su energía, su vida! Ahora se muera, 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 tierra asteta ¡Yogues! ¡Yogues, canibais, son los que la música te llevará a sentir su energía, su energía, su vida, su energía nuevo ! Abre tu mente, libera tus sentidos Que la música te llevará a sentir su energía, su poder